Buenas. Hoy les hablaré de lot medios en el universo. Programas de televisión. 5 de Taimanin. Es un anime de 12 episodios en el universo conocido por los fanáticos como Tiffy que sigue las hazañas del ficticio Taimanin y Yama Araji. Hubo una segunda temporada llamada Tokyo Grand Slam, también hubo dos spin-offs, Moeji y Cajero. Ambos son claramente una parodia de Higawa Asahi y Tokyo Kingdom. Dolores estaba en casa de Lina y consiguió que viera toda la primera temporada. Al principio, lo vio como propaganda pro Taimanin, pero se enganchó. Esto le dio la idea de impulsar la imagen pública de Nomads, con un espectáculo propio. El programa fue un sucesor espiritual del fallido Shadowfire y Chain. Hada de las sombras-chan. Una animación televisiva en la que la protagonista es una chica mágica. Fue material de propaganda de Gosa hace 10 años, pero fue muy impopular y solo se emitieron dos episodios antes de ser cancelados. Pero tras el éxito reciente de una supuesta secuela, Taima 5 o Taimanin 5, se hizo más conocido y ahora se venden algunos juguetes. Un especial dentro de Taimanin 5 llamado Sakura Panic, trajo de vuelta a la serie anterior. Guerrera corporativa Ingrid. Una serie ova de propaganda de action Taimanin Timeline. Como resultado de la información negativa filtrada sobre Nomad, gracias a Momochi Toyo y a Starot, Lina sugirió esta serie para contrarrestar la mala imagen. Mirando a Ingrid como el personaje principal que lucha contra el corrupto y malvado Taimanin análogo a Taimanin. Aunque ha probado, no está claro si esta propaganda tuvo algún efecto positivo además de hacer que Oboro se riera histéricamente. Originalmente se planeó que fuera un ova. De 4 episodios, pero se aumentó a 7 episodios con una secuela también en proceso debido al éxito que tuvo. Películas. El fumador equivocado. El chef Fubaki está preparando una cena completa para un bucete de abogados. Su invitado, Masamune, el abogado corrupto, incriminó a su padre en la corte y lo llevó al suicidio. El plato principal, el mejor sashimi de pez globo fugu, se servirá crudo, frío y letal. Solo quería caballa para la cena. Conoce a Tatsukawa, un repartidor desafortunado. Un día, visita un restaurante después del trabajo y descubre que lo están robando. Confundido con ser cómplice de un ladrón demasiado profesional, Sawashiro. Juntos, se ven obligados a huir de la ley. Una comedia slapstick del desafortunado Tatsukawa. El cangrejo de la muerte. Cuando los cangrejos mutantes llegan a la playa, las vacaciones de verano se convierten en un especial de mariscos al revés. Este verano, del controvertido director de películas de criaturas, llega el oleaje más duro que jamás haya surfeado. Carnaval, Crustáceo, Caníbal. Taimanin Five la película. Operación Vacaciones. El malvado infame Incorporated aparece en un resort. ¿Lucharán los cinco formidables contra el monstruoso Wemirai antes de que terminen las vacaciones escolares? Taimanin Five décimo Octopus Slayer la película. La hilarante prueba de valor. Los Taima cinco participan en una prueba de coraje, pero la organización secreta, Guaruda, interfiere donde quiera que vayan. En el momento en que la tinta de pulpo inamovible y los tentáculos de pulpo en constante regeneración atacan a un escuadrón ninja, un orco viene al rescate. En el puerto suena la bocina del barco una conmovedora historia basada en hechos de la vida real que dejó a toda la UFS llorando. Dos hermanas se reencuentran en ese apartamento durante quince años y se reencuentran una vez más, separadas una por el amor de la otra para convertirse en una maestra de su oficio. Lo único que los mantiene unidos es la caracola llena de sus recuerdos. El regreso del Kunimitz. En una noche tormentosa, el barco Kunimitz desapareció después de zapar sin capitán. Después de que el buque de carga supuestamente se hundiera, apareció en un puerto a través de una niebla extraña. Solo la bitácora del capitán Sakakibara da pistas sobre este misterioso thriller. Un tulipán de ultramar. Durante la dinastía Edo, Hohenfeld, un marinero de los Países Bajos, llegó a Japón lleno de sueños de éxito. Un día conoció a Chishio Noimehimi, hija de Senzaki y se enamoró de ella. Un drama romántico histórico que dibuja su vida amorosa, conectado solo por la admiración de ambos por el océano, independientemente de la barrera del idioma. Tiburón de Moebius. Hay unas 10 personas al año que son asesinadas por tiburones. Aaron Fox, un surfista que ganó la desafortunada lotería, es asesinado repetidamente por tiburones durante 6 horas. En este ciclo, ¿será capaz de saludar al sol de la mañana sin ser devorado por los tiburones? Los tiburones que saltan a través del tiempo y el espacio. Juegos. Ani Aramix. Es un juego de simulación de citas héroes sobre una chica segadora. El demonio Misaki lo usa como su biblia y sigue algunas de las sugerencias más cuestionables. El juego también existe en el mundo real como una metabroma como uno de los otros títulos de Lilithsoft. Aramix contiene Onesan Aramix, Ani Aramix y Ani Aramix 2 Bullion Bullion. Un juego de arcade de rompecabezas, en el que Higawa Sakura y Fumakotaro son buenos. Constantemente se lanzan múltiples versiones. Goal parece apilar y combinar limos que caen y eliminar racimos del mismo color. Un juego sencillo con sistema Kobo y modo Versus. Algo parecido al Tetris. Ninja Sentai Time A5. VR. Un juego de realidad virtual con un nombre actualmente provisional ya que se está probando. El nuevo juego de realidad virtual muestra altas expectativas del público y se basa en Time A5. El comandante enmascarado es un PNJ que se destaca en gran medida en un papel de apoyo, informando a los jugadores sobre los puntos débiles del enemigo. Actualmente solo en una demostración, le falta mucho contenido ya que no pudieron cumplir con la fecha límite, incluida una pelea de jefe contra un gran Arachdi. Emblema Ninja. Furin Kazan. Un videojuego que por culpa de un bug se retrasó y las copias físicas se agotaron. Weara Shikanosuke quiere jugarlo. Mombako. Un juego popular que luego también se convirtió en un anime. El Mombako sigue el modelo de una caja que convoca a lindos monstruos. Un juego tipo Pokémon del que Sakura colecciona juguetes. Libros y manga. Pescador de hombres el detective Sawatari en el caso de 5 asesinatos en serie, todos cometidos por el misterioso Matt Fisher. El rastro de Sawatari conduce a un caso cerrado hace 15 años, una pista que puede revelar al verdadero asesino. El thriller de detectives también se convirtió en una película. La Rosa de Cristal. Manga de romance con un personaje principal llamado Laurent que usa un sable. El arma en la historia se llama Jewel Blade y algunas personas en el departamento de armas de Taimanin la reconstruyeron. Clave menor. Un grimorio que ilustra como uno había subyugado a 72 demonios. No está claro si es real, ya que se puede comprar barato en línea. Laguna Negra. En RPGX, Black Lagoon es un manga y probablemente también fue adaptado a otros medios. Dentro del mundo de RPGX, se basa en hechos reales, aunque muy cambiados y ficticios. Revi, Balalaika y Roberta están vivos en el RPGX, pero nadie sabe que son auténticos. Música y ídolos. Bailarín de UFS que aparece en vídeos musicales de muchos artistas famosos, a una edad temprana. Recientemente, también ha estado coreografiando y se dice que es una de las mejores bailarinas jóvenes conocidas por los entendidos. Actualmente alberga a Menouzume. Y Kaze Xchanada. La canción A.D.A. cantada por Mizuki Yukikaze. Ídolo y personalidad de jugador. Existe también en el mundo real como una pista meta. Canario. Un grupo de música formado por Taimanin. Distancia Social. Un grupo que parece cantar principalmente música contundente. Yuki Makise. Un ídolo que hizo música y desapareció dos meses antes que Onyoknig Tohako. Ha sido capturado por Nine Dragon Society y probablemente fue enviado como esclavo en un estado mental roto. Trivialidades. Una buena cantidad de medios de la vida real también son referencia, pero en ese momento serían retro, dado el entorno futuro. Bye everyone, have a good night. Okay, bye.